Bueno, el Atlético de Madrid sabemos que es un gran equipo, la tabla así lo demuestra. Sabemos que es un equipo muy fuerte, que hace su juego en una defensa muy rocosa y en una reflexión. Es un partido muy difícil, es un partido muy complicado, ante un rival, el líder, vamos a casa del líder, estamos fuera de casa y...